En María Bonita Beauty Salón te ofrecemos cortes de cabello para toda la familia. Además, tenemos lo último en color y highlights, extensiones, rizados de pestañas, planchado de cejas, faciales y tenemos lo último en productos para el cuidado de tu cabello. Y para las novias y quinceañeras, contamos con peinados y maquillaje, atendido por sus propietarios. Te esperamos en el 1200 E. Davis Suite 128 en Mesquite, Texas.